No me arrepiento del camino en donde voy, sé que me llevará lejos Como todo hay que perrearle, que nacimos pobres pero pronto sabrán de mi nombre Y me arrepiento del camino en donde voy, sé que me llevará lejos Nadie me dice cómo debemos de actuar, si el problema me habla, yo me encargo que no sea profundo Aprovechar el momento que allá afuera mucho al ser, se está acabando el mundo Me persionaré, a la calle saldré, cuando el sol se encuentre oculto No sé si vaya a volver, pues me tocó crecer, donde todos pelean los mundos El sabor a melón, mi mente canica para lograr el millón Brinco por mi raza como brinco un roll-roll, somos pelones y tumbos del pantalón Es morir o vivir, el destino va a elegir, así que nada en el mundo es seguro Un chamaquito de doce detonando un revólver, el miedo a quien nadie lo conoce Empecé de cero en el movimiento, antes no me apoyaban, ahora llego a nuestro tiempo De corazón mis letras hoy están saliendo, fumando un kush que me saca lo que tengo Vengo de la calle, la mejor escuela, pareciera como si nací en ella Pero no fue fácil, tuve que derrear, si no tú dime quién te va a respetar No fue de la noche a la mañana, ya son siete años en esto Pasé de la noche al día pa' dejarte más compuestos Experiencia, disciplina, siempre esperando mi tiempo A ti te falta todo eso papi y además talento No digo soy el mejor, soy uno que está partiendo No me interesa competir porque yo sé lo que tengo Yo pretendo ser real y humilde siempre con los míos Con la gente que está aquí, lo demás no me confío El respeto se gana, siempre hay que darle frente Al problema no la dejes para el día siguiente Yo crecí en la calle, en un mundo diferente Humildón de ley hasta que te llegue la muerte El respeto se gana, siempre hay que darle frente Al problema no la dejes para el día siguiente Yo crecí en la calle, en un mundo diferente Humildón de ley hasta que te llegue la muerte Tranqui, tranqui, chamaco aprende a respetar Recuerde aquellos valores que en la calle hay que cuidar Yo los tuve que ganar desde que era chamaquito Con un par de cojones diferente a lo que estaba escrito Quizá es un tema más, un tema muy complejo Así que prepara el café y comienza a mirarte al espejo No se trata de joder, mejor cuida tu reflejo Respeto es el que por reino se le da a cualquier pendejo Aprende a callar, aprende a accionar, cuida tu lealtad Cuida lo que habla siempre frente a la gente Amigos no hay, familia no hay, en la calle hay familia y amigos que prefieren el billete ¿Cómo es que vienen queriendo decirme cómo están las cosas afuera? Ya permanecí en la calle, viví, perdí, homicé en la acera Pasan los años, la música hizo que mi tranquilidad viviera Si mañana toca, represento mi bandera El respeto se gana siempre hay que darle frente Al problema nada dejes para el día siguiente Yo crecí en la calle en un mundo diferente Humildón de ley hasta que te llegue la muerte El respeto se gana siempre hay que darle frente Al problema nada dejes para el día siguiente Yo crecí en la calle, en un mundo diferente Humildón de ley hasta que te llegue la muerte Crecí en la calle, en un mundo diferente Hay que respetar pa' amanecer el día siguiente Déjala correr, chino Ey, un beat Ocho, ojo, ocho Ocho, ficho Lil Uzi on the beat Pesky on the beat Dímelo, Cardenas Dímelo, Sioux En el rap, los Pitbull Arf, ha